Así asaltaba el FBI, el rancho de la secta de los Davidianos, en Guaco hace 30 años. Un enfrentamiento mortal que dio alas a las milicias de ultraderecha en Estados Unidos y también a los grupos a favor de las armas, un debate que sigue vivo tres décadas después. Ese asedio duró 51 días, casi dos meses de choques, de negociaciones entre las fuerzas de seguridad y los seguidores de esa secta, sospechosos de guardar armas ilegales. Finalmente, el 19 de abril, un incendio arrasó el rancho, en total 86 muertos. Una masacre que tuvo graves repercusiones políticas para el gobierno de Clinton. Hay quien lo ha llamado el mayor enfrentamiento entre estadounidenses desde la guerra de secesión. Comenzó el 28 de febrero de 1993 en el rancho Monte Carmelo, que la secta de los Davidianos tenía en Guaco, Texas. Según su líder, sería el centro de un nuevo reino divino cuando llegara el apocalipsis. 76 agentes de la agencia contra las armas se dirigieron allí con órdenes de arresto. Pero la secta conocía el plan y estaba preparada. Su líder ordenó atrincherarse hasta el final. El primer enfrentamiento se saldó con cuatro agentes y dos fieles muertos, y el conflicto subió de nivel. El FBI tomó el control y comenzó un largo asedio. Las semanas de choques y negociaciones fallidas, la entonces fiscal general, Janne Reno, ordenó un asalto que terminó en tragedia. El complejo se incendió y murieron 86 personas. Ha sido la decisión más difícil que he tenido que tomar. Vivirá conmigo el resto de mi vida, declaró después. Le dije a Reno que hiciera lo que considerara correcto y asumo toda la responsabilidad, añadió el presidente Clinton. En la operación se empleó una enorme fuerza militar, tanques, helicópteros y casi 900 agentes y militares. Aquello dejó una cicatriz en una opinión pública que quedó dividida, los que lo vieron inevitable y los que creyeron que fue un abuso intolerable del gobierno y que había que armarse por si algo así se repetía. Gracias.